Ya hemos escuchado a este señor en Europa diciendo una sandez, tas, otro sandez. El independentismo no es terrorismo, ya Sánchez, pero el independentismo que tú quieres indultar, sí es terrorista y está investigado por terrorismo y está investigado por llegar a un acuerdo con Rusia para crear un país satélite en el corazón de Europa. Y está investigado por malversación de fondos, Sánchez. O sea, la situación de Sánchez es la situación de un tipo ya que ha pasado los límites del sentido común. Ahora ya no es que Sánchez hable de la amnistía, no, no, es que Sánchez directamente está criticando a todo el mundo por no aprobar la amnistía. O sea, su capacidad de cambiar el mensaje, de mentir, de terjevisar la realidad, de crear un mundo virtual diferente no tiene límites. Este hombre nos trata como si fuéramos imbéciles perpetuos, amigos. Y no somos tontos, no somos imbéciles. Se ha acostumbrado, amigos, a decir la mentira, a utilizar la mentira, sobre todo como arma revolucionaria, como decía Lenin. Y la situación de Sánchez, amigos, es una situación cada día más al límite. Como dicen, Sánchez huele a muerto y su legislatura. Porque además, ayer tuvimos noticias muy importantes. Y ojo, que los abogados de este país, los partidos políticos de este país, tienen que iniciar acciones judiciales. Ayer descubrimos que Sánchez, cuando firma el acuerdo con Puigdemont, atención, cuando firma el acuerdo de Puigdemont, ya sabía, por medio del CNI, que Puigdemont había negociado con Rusia crear un país satélite aquí en España y crear un imperio fiscal de criptomonedas. Si esta noticia que sacó el debate es cierta, hay que llevar a Pedro Sánchez inmediatamente a los tribunales. ¿Por qué? Porque si Puigdemont está acusado por alta traición, Sánchez sería un colaborador necesario de no perseguir ese delito de alta traición porque, a sabiendas, negoció la investidura a cambio de la amnistía y, sobre todo, de amnistiar a un tipo que quería no solo destruir España, sino aliarse con una potencia extranjera. La situación de Sánchez, amigos, es la situación de un moribundo que corre hacia adelante sin sentido, que corre, corre, corre. Pero, ojo, que Sánchez, amigos, es un tipo que es duro de roer. Es un psicópata, un ser psicopático, que es capaz de hacer cualquier cosa. Y ha estado en Europa después de los balapalos que le dieron ayer, donde la comisión dijo que se le está investigando a España, precisamente por la ley de amnistía y también el balapalo que supuso esa enmienda en esa directiva europea anticorrupción en la cual prohibían la amnistía de delitos de malversación de fondos. Pero, oye, hoy vamos a hablar de algo que a mí se me abre las carnes y a todos ustedes se le van a abrir las carnes. Luego lo vamos a hablar, largo entendido. ¿Ustedes no se han dado cuenta de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados? ¿Ustedes no han visto que la ley de amnistía votaron 179 personas en contra de la ley y directamente la ley se tenía que haber ido a la basura? ¿Ustedes entienden que después de que la ley que tenía que haberse ido a la basura ahora cojan y la pasen de nuevo a la comisión? Ojo, que es una ilegalidad total. Por una sencilla razón. Porque cuando una ley directamente se vota que no, va a la basura. Y si quieren empezar, tendrán que empezar todo el procedimiento. No pasar de nuevo a la comisión de justicia. Eso pasaría en una ley orgánica, amigos, cuando no se ha llegado a los 176 votos. Pero en este caso, no es que no se llegara a los 176 votos. Es que directamente votaron 179 votos en contra. Yo, después de enterarme de esto, y luego lo vamos a explicar más claro aquí con nuestros invitados. Amigos, esto es un escándalo. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso de Diputados? Que la señora Mengor hace lo que le da la gana. Un informe del letrado mayor que todavía no se ha visto su firma digital para poder tramitar la ley de amnistía en la mesa del Congreso. Todos los letrados que están saliendo en desbandada, el interventor en desbandada. Y ahora nos encontramos esto. Y mientras tanto, el señor Semper diciendo que es que nosotros en el Senado no vamos a vulnerar ninguna ley. Oiga, que no le estamos diciendo a usted que vulnere ninguna ley. Sino que aplique la ley del Senado, que sea valiente y aplique la ley del Senado. Y que tanto en su momento votaron en contra de la mesa del Congreso contra la ley de amnistía, con más motivos, lo votan en el Senado. Y hoy tenemos que hablar también de ese momento triste. Ese encuentro entre el comisario de Justicia, el señor Pons y el señor Bolaños. Un encuentro lamentable que sitúa a España al nivel de Zambia, al nivel de Nigeria. Que tenga que estar Europa directamente interviniendo para que se llegue a un acuerdo en el Poder Judicial. Pero ojo, que mientras Bolaños dijo que había sido una reunión muy satisfactoria, el Partido Popular dice que no. Y lo que no van a negociar con ellos, como lo hicieron con el tema de la sedición, es que lleguen a un acuerdo sin previamente que haya una aprobación de la forma de elegir a los jueces. Al parecer, parece que el Partido Popular va en serio. Y por fin, está negociando que los jueces sean elegidos por los jueces. Vamos a escuchar al señor Fijo. No tenemos ese requisito a la comisión en ningún caso. La comisión, en su Estado de Derecho, en su informe del Estado de Derecho, ha escrito eso en el contexto de un informe del Estado de Derecho, no en el contexto de esta negociación. El contexto de esta negociación es hablar de todo y mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada. Por tanto, habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y habrá renovación. Si no, la negociación quedaría coja. La negociación no sería una negociación, sería un arreglo. Y aquí venimos en una situación, además, límite del Estado de Derecho en España. Más que nunca es necesario modificar la ley para que no pueda ocurrir en nuestro país que haya miembros del Tribunal Constitucional que hayan formado parte del Gobierno y que haya miembros del Consejo General que correspondan a cuotas políticas de los grupos parlamentarios. Vamos a mandar un mensaje a todos los ciudadanos españoles. Pues, hombre, bienvenido sea, señor Fijo. La verdad que si esa es su actitud, querer reformar la ley para que sean los jueces, como dice la Constitución, los que elijan su propio gobierno y no sean los partidos políticos, bienvenido sea a la democracia del siglo XXI. Pero, claro, creo que Sánchez esa premisa no la va a aceptar nunca porque lo que pretende pedir directamente es controlar el Consejo General de Poder Judicial para controlar el Supremo durante 20 años y los jueces que vayan saliendo por debajo del Supremo. También tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Madrid. La verdad que la señora Ayuso está, que se sale. Y, sobre todo, después del rapapolvo que le ha dado al líder de la oposición socialista diciéndole que tiene que estar muy a gusto en esa esfera sanchista. Escúchenlo. Se informa al menos a la mitad, teniendo en cuenta que hoy la justicia me ha vuelto a dar la razón en otro recurso. Pero, bueno, usted lea como quiera entre líneas allá donde le convenga que en la Sancho Esfera se debe estar muy a gusto. Hemos multiplicado por cinco, hemos multiplicado, perdón, en los últimos cinco años por 200, le animo a que se informe la cantidad de instalaciones de autoconsumo gracias a nuestra gestión y también a ser una de las comunidades autónomas que mejor gestiona los fondos. Pues ahí le ha dicho, la Sancho Esfera. Es cierto. Porque, claro, decir que si la Sancho Esfera cuando este hombre es un representante único del cárter de Puebla, que ya en Europa ya se han dado cuenta el cárter de Puebla, Putin, Zapatero, la narcodictadura de Venezuela, de Cuba, de México, pues blanco y en botella. Y, amigos, la verdad que la situación de los camioneros es brutal. Los camioneros franceses están actuando de una forma brutal perjudicando sobre todo el transporte de los productos agroalimentarios españoles. Nuestros camioneros tienen que estar jugándose prácticamente a la vida para poder pasar esos piquetes violentos que llegan a un extremo inaudito. Mientras la policía francesa mira para otro lado o se pone a colaborar directamente con los piquetes. Señor Sánchez, haga usted algo. Pero también, amigos, los agricultores están en pie de guerra en Bruselas. Bruselas está bloqueada y los tractores han tomado Bruselas. Los agricultores europeos están hartos de tener unas condiciones muy perjudiciales respecto a los agricultores que son fuera de la Unión Europea. Y lo decimos porque el campo no aguanta más. Esa agenda 2030 que quiere destruir nuestra agricultura y nuestra ganadería se ha puesto en evidencia. Y nuestros agricultores han dicho hasta aquí hemos llegado. Y así está en estos instantes la situación en Bruselas. Totalmente bloqueada. Véalo. Al menos un millar de tractores han llegado a Bruselas desde distintos puntos de Europa para tratar de bloquear la ciudad en donde este jueves se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en una cumbre informal con el objetivo de reclamar más apoyos para el campo y denunciar los altos costes que dicen afrontar para cumplir los nuevos objetivos climáticos y de sostenibilidad comprometidos por los 27. Según el primer recuento de la policía de Bruselas al menos un millar de tractores se concentran este jueves en las calles que rodean al barrio europeo incluido en la plaza que da acceso a la entrada principal del Parlamento Europeo y las calles de las inmediaciones del Consejo. Los agricultores protestan en la plaza de Luxemburg frente al Parlamento Europeo donde los manifestantes han quemado varios neumáticos y están provocando altercados y daños. Las autoridades han reforzado el ya de por sí estricto dispositivo policial que se despliega con las cumbres europeas y han cortado la circulación de los principales ejes de acceso a la zona. Pues amigos ahí lo tenemos Bruselas directamente bloqueada y como siempre les digo ustedes me quieren acompañar en este programa que no se lo pueden perder que vamos a luchar sobre todo contra el eje del mal.